Construyendo desde el amor, paso a paso. La palabra de acupuntura es hablar únicamente de agujas, pero cuando se habla de medicina tradicional china hay que hablar de moxibustión, plantas medicinales y una gran parafernalia de otras cosas. La moxibustión, la palabra bustión viene de quemar y moxi es quemar moxa, la moxa es un tabaco o también viene en polvo de una planta que los chinos consideran la planta más caliente que existe, solo se consigue en China. Es una artemisa, o sea de la familia de la altamisa que todas nuestras mamás consiguieron en el solar vecino, ramas de altamisa para sacar los fríos justamente de la mujer que tiene dificultades en la menstruación o en concebir hijos. Toda la vida se usó planta caliente. Nosotros lo usamos generalmente como tabaquito, es un tabaquito de un tamaño más o menos así, se prende, se apaga sin dañarla en un apagador especial y se hacen acercamientos en las distintas partes del cuerpo donde están los puntos de acupuntura. Por ejemplo, a los bebés no les hacemos acupuntura, salvo casos muy excepcionales que se hace una acupuntura muy rápida que prácticamente ellos no la sienten y si utilizamos mucho la moxibustión. Para los bebés. Para los bebés. Bueno y algo más dentro de la presentación. Sí, porque es que también es médica cirujana de la Universidad de Antioquia, ya nos contó que en medicina tradicional china y auriculomedicina. ¿Qué? Auriculomedicina debe ser. Eso es lo que trata al que no oye ni un pito. No, es tratar todo lo que se necesite a través del pabellón auricular. Es una, digamos, técnica o una medicina, digamos así, complementaria que se desarrolló en Francia, la desarrolló el doctor Paul Noyer, actualmente sus hijos la siguen desarrollando. A nuestra ciudad prácticamente la trajo el doctor Jorge Carvajal, que llegó como alumno directo del doctor Paul Noyer. Y bueno, cuando estábamos terminando nuestra carrera, nos contactamos con Jorge, hicimos los primeros pasos en auriculoterapia, luego auriculomedicina. Ahorita ya el grupo grande de ellos se llama Sintergética, que me imagino ustedes la han escuchado muchísimo. Y nosotros nos juntamos ya alrededor de la medicina tradicional china en el primer curso que hicieron los médicos chinos aquí en Medellín. Ok, pero espera que es que no termina ahí. Ah, no, más. Se está formando en medicina antroposófica, claro. La medicina antroposófica la desarrolla el doctor Rudolf Steiner, no médico, filósofo, pero termina, logra desarrollar la medicina antroposófica con la doctora Ita Berman en Suiza. Suiza y Alemania son los fuertes actualmente en la medicina antroposófica, pero la formación médica ya está abarcando prácticamente todos los países del mundo. Y ahorita en Colombia ya el año pasado hicimos nuestro primer IPMT, que es formación en medicina antroposófica, podríamos llamarla como medicina del alma. Qué bonito nombre. Es la medicina a la cual pertenece la pedagogía Waldorf, que ustedes han oído mencionar los colegios Waldorf, como el Rudolf Steiner, el Isol de Chavarría y algunas escuelas campesinas que hay a nivel del oriente antioqueño. Me acordé de una canción, un vallenato muy típico que dice, hiciste médicos para todos los males, pero ninguno que pueda curar un mal de amores. ¿Cabe ahí? Claro, por supuesto. Se le salió el vallenato abólicado. Sí, no, pero es que me acordé de esto porque en medicina del alma y a veces uno encuentra cosas que no tienen cura y sí, justamente allí. Porque ahorita que nos estamos adentrando en esta medicina antroposófica, vemos que la filosofía de la medicina china y las filosofías orientales empatan muy bien con todos estos pensamientos. Yo creo que es como una gran síntesis, de hecho, siempre habíamos hablado de medicinas alternativas. Ahorita con la medicina antroposófica decimos es una ampliación en el arte de curar. O sea que hoy tenemos a una... Arte, la medicina como arte. Espertísima. Ahorita, dura. Ahorita dura el tema. Entonces, yo sí quiero preguntar, ¿es medicina china, no es un cuento chino? ¿En qué consiste este tema de la acupuntura del bebé feliz para las madres que nos están viendo? Bueno, ahí nos tenemos que meter en unos terrenos muy complejos porque parece que la llegada de nuestros hijos a través de nosotros es porque ya tenemos como un compromiso antes de la concepción, como que hubiera una preparación preterrenal para la llegada de ellos a esta existencia. O sea, ellos no llegan porque nosotros decimos, ah, yo quiero tener un hijo. No, uno muchas veces siente antes de estar en embarazo que como que hay algo que está sucediendo porque hay un vínculo. Ya ellos vienen vinculados con nosotros. Cuando se da la concepción en sí, se dice que a través del movimiento agua, o sea, representado en el órgano riñón, la esfera del agua en el riñón, hay un riñón derecho, hay un riñón izquierdo y está relacionado justamente con el yin y el yang, que son esas dos palabrejas que maneja la medicina tradicional china. El yin y el yang son esos dos opuestos que realmente se complementan. El uno, el exceso de yin genera yang y el exceso de yang genera yin. El uno va interactuando con el otro y siempre están en un continuo movimiento y en una perfecta armonía. Entonces, el chi, que es la energía vital, justamente entra a través de los alimentos, entra a través de la respiración, pero también está el chi de la energía ancestral, que es ese que heredamos de nuestros padres. Y esa herencia del chi y la armonía del yin y el yang está justamente dominada por el riñón. Por eso, ahorita cuando Alejandra les hablaba de unas agujitas por aquí, por esta zona, justamente el canal del riñón nace en la planta del pie, sube por la cara interna y termina en la parte superior del pecho. Y esos puntos que estamos trabajando se refieren a lo que la medicina tradicional china llama el cielo anterior y el cielo posterior. El cielo anterior son todos esos procesos que se relacionan con la herencia y que están allá íntimamente en la formación embrional. Y el cielo posterior es esa energía del riñón que ya permite que el niño se desarrolle, crezca, madure, haga su diferenciación sexual, llegue adulto y se relaciona mucho también con el conocimiento. ¿Eso del yin y el yang tiene que ver con el lado masculino y femenino del que yo hablaba ahora también? Claro, claro, claro. En la medicina tradicional china, el lado derecho es el yin. Que pensábamos, siempre hemos pensado, hemos tenido la tendencia a que el lado derecho es el yang, no, el masculino no. El lado derecho es el yin, el lado izquierdo es el yang. ¿Yang es masculino, yin es femenino? Yin es femenino, derecho, sí, exacto. Y a nivel de las piernas, el canal del riñón se entrecruza, entonces cuando hacemos la puntura del bebé feliz, sobre todo en el tercer mes, más o menos podríamos notar, según si está muy lleno de chi, el sitio que estoy punturando, porque uno puntura y la sensación del chi, cuando el chi, la aguja toca el chi, nos dicen los maestros chinos, es idéntica a la sensación de cuando un pescador, el pez agarra el anzuelo, entonces tú sientes que agarraste el chi. Si está mucho mejor formado el lado derecho o el lado izquierdo, entrecruzadamente, ese lado derecho sería un masculino y el lado izquierdo sería un femenino. No estaba yo tan loca, ¿no? Sí, claro, claro, estaba perfectamente bien ubicada. Estamos hablando de acupuntura del bebé feliz, un tema que seguramente a muchos les pica la lengua, entonces nos pueden llamar a contarnos su experiencia o comunicar sus inquietudes al 268-6033. A mí me pica mucho y tengo muchas preguntas, Margarita, ¿se hacen cada trimestre finalizando alguna razón? Sí, claro, la idea es, o los, bueno, primero definamos qué es la acupuntura del bebé feliz. Ah, ok. Cierto, por definición en los textos chinos dice, el sitio que se puntura debe ser en el tercero y sexto mes, nosotros hacemos además el octavo mes, porque es un momento donde el canal del riñón de la madre es permeable para que el efecto de la acupuntura alcance a penetrar el bebé. Y por definición es, se colocan las agujas del bebé feliz para que el bebé duerma de noche, sonría de día, sea sano, feliz y no herede las enfermedades de los padres. Es, yo creo que es una premisa muy atractiva para los papás. No, pues total. Completamente. Y la idea en este momento es que no heredemos nada de nuestros padres, que podamos desarrollarnos siempre como seres autónomos, únicos, sin que tengamos que repetir ninguna historia. Este tratamiento lo puede tomar cualquier mujer que esté en embarazo, no hay ninguna contraindicación para ello. Sí, cualquier mujer que esté en embarazo. Con respecto a lo que decía ahora el niñito que llamó de alguien que le hicieron acupuntura y que hizo un hematoma, pues, catastrófico, es muy extraño porque las agujas generalmente penetran .5 chun o un chun como máximo. ¿Qué es un chun? Cada persona tiene la medida de la acupuntura en sus manos. Cada cual tiene su propia medida. ¿Cómo se determina el chun? El chun es, en este dedo, el del corazón, de esta manera, lo que hay entre esto y esto, es el chun, que generalmente corresponde a un través del dedo gordo. O sea, que yo tengo un chun chiquito. Tú tienes un chun muy pequeñito. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Eso dice mi señora. Muy pequeñito. Sí, esta parte de acá. Correspondería a esta parte de acá si tú colocas tu dedo pulgar sobre este. O sea, el chun equivale a lo que debe... Entonces, tu chun viene de aquí a aquí. La distancia que debe penetrar la goma. El chun es la medida sobre el cuerpo. Ok. Sí, pero es lo que... Para encontrar cada punto de acupuntura sobre los canales hay distintas medidas. Entonces, en general uno dice que un chun es esto y que tres chun son cuatro dedos. Pero uno tiene pacientes que son más pequeños que uno o mucho más gruesos que uno. Entonces, uno compara la palma de la mano con la del paciente y así puede calcular dónde están los puntos del paciente. Repitamos las premisas. Duerma de noche, sonría de día. Sea sano, feliz. Sea sano, feliz. Y no herede las enfermedades de los padres. Y no herede las enfermedades de los padres. Eso, ¿cómo se logra a través de la acupuntura o qué es lo que genera en el vientre de la madre que hace que esas premisas se cumplan? Dijimos que el bebé tiene un cielo anterior que es el que está en formación a nivel embriológica ya adentro del útero y un cielo posterior que es el que le permite su desarrollo y madurez ya aquí afuera, en esta vida. Luego, cuando trabajamos tercero y sexto mes, justamente es el punto donde está, acordémonos que en el tercer mes prácticamente todos los órganos del bebé ya están conformados, prácticamente todos en la vida embrionaria. Luego es el momento y en el sexto mes hay una maduración ya del sistema nervioso y el bebé ya va muy adelante. Ya luego el último trimestre lo dedica prácticamente a crecer, porque está prácticamente listo. Lo de los cuarzos que nos contaba Alejandra, que pues a mí también me pasó realmente cuando le ponen a uno los cuarzos, el bebé reacciona. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cuál es esa conexión? Bueno, en la medicina hindú, que es la medicina ayurvédica, ellos trabajan con siete chakras y los chakras tienen siete colores y siete notas musicales. Por eso hay algunos médicos que hacen estimulación musical y trabajan con el bebé en el vientre materno a través de la música. La utilización de los cuarcitos se hace justamente con esos siete colores diferentes. Generalmente el primer chakra, que es a este nivel en la zona pélvica, es un color café oscuro. Luego debajo del ombligo, el segundo chakra es naranja, el plexo solar, que es a nivel del estómago, digamos así, o la boca del estómago, como lo llaman nuestras madres. Es amarillo oro, el chakra, el corazón, es rosado, como el cuarzo rosado, por ejemplo. En la laringe es verde, digamos verde esmeralda podría ser. En el entrecejo es amatista, color amatista, o sea violeta. Y en el último chakra, que es un poquito por encima de la coronilla, es un color muy oscuro, digamos un índigo o casi negro. Porque en la medicina hindú, el akasha, que es el que todo lo contiene, digamos que la mezcla de todos los colores nos da el negro, porque el blanco es ausencia de color. ¿Qué pasa en una sesión de acupuntura al bebé feliz? ¿Llega la paciente? La paciente se recibe, obviamente se le abre la historia clínica, a veces hacemos o en general hacemos una quiropraxis leve para que las vértebras a nivel de la pelvis y la sínfisis pública descansen, porque muchas veces se montan los distintos huesitos maternos que producen las famosas simfisitis y las ileitis o ileodisquitis. Todas las itis conocidas. Todas las itis de los huesitos. Los dolorcitis. Porque esos huesos, esa pelvis se está ensanchando y se está acomodando para que luego el bebé no tenga dificultades en la salida al mundo. Se requiere alguna preparación previa de la madre en embarazo, de que coma o no coma algo antes de llegar, algún tipo de preparación previa a la sesión de acupuntura. Pues la idea es que la persona no llegue muy cansada ni con mucho hambre, porque una acupuntura puede causar, en una persona con mucha fatiga, puede causar como una especie de mareo. Generalmente la persona está acostada en una camilla, hacemos todo una anamnesis, manejamos con el pulso, medimos las distintas frecuencias. El láser, que es, este pertenece a la, este aparatico pertenece a la medicina, a la auriculomedicina, de la que habíamos hablado inicialmente. Tiene siete frecuencias con siete armónicas, con las distintas frecuencias y armónicas. No le ponemos ninguna emisión de frecuencia al bebé, no. Solamente percibimos las frecuencias de los sitios donde se están colocando, por ejemplo, las distintas gemas, trabajando esos siete colores, ¿cierto? Siete colores, siete frecuencias, siete armónicas, para mirar como qué tipo de ordenamiento hay en ese momento, o las veces que está visitando la madre al acupunturista. Luego ponemos las agujitas. Construyendo desde el amor, paso a paso.